Fue incinerado el vehículo de propiedad del joven John Jairo Ascanio Mora, aspirante al Consejo del Municipio del Carmen. El automotor se encontraba estacionado en la vereda Tabacal al momento en que le prendieron fuego en horas de la madrugada. Ascanio Mora asegura que tiempo atrás, antes de sus aspiraciones al Consejo Municipal, había recibido algunas amenazas y que siente temor. Cosas que se han dado de tiempo atrás, pero no amenazas electorales. Muy puntualmente me dieron la atención, me ayudaron, se tomó todo el proceso que había que hacer. Pues ellos también hasta ahorita están terminando de terminar los procesos. Me dieron también el respaldo. Y también la personera, pues también, a cabo de todo, también está haciendo el resto proceso para medelar por lo sucedido. Si está ahorita, sí, yo siento temor por mi seguridad y la de mi familia. Este hecho ya es materia de investigación de parte de las autoridades para esclarecer la causa y los móviles de la incineración del vehículo de propiedad del candidato al Consejo.